¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya tela! Antonio Banderas recoge el Premio Nacional de Cinematografía acompañado de su pareja y de sus amigos. En Vaya Tela, la emoción de Banderas. El viudo de la duquesa de Alba habla después de tres años de silencio. He recibido menos de lo que Cayetana quería para mí. Hoy, las primeras declaraciones de Alfonso Díez. Alejandro Albalá acusa a Isa Pantoja de ser tóxica, tacaña e infiel. ¿Cómo ha reaccionado la hija de Isabel Pantoja a las duras acusaciones de su exmarido? Rosa Benito puede ser ahora la persona más feliz de la familia Moedano. Y es que la cuñada de Rocio Curado podría estar enamorada. En Vaya Tela, los mensajes de amor de Rosa. ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, Andalucía. Hoy en Vaya Tela estamos de enhorabuena. ¿Y por qué? Porque nuestro compañero Sergio Morante ha recibido un premio. A ver, nosotros estamos siempre acostumbrados a felicitar a nuestro famoso. Pero es que hoy le toca el turno a él. Y fíjense qué guapo, qué sonriente y qué feliz está con este premio. ¿Qué es el galardón? Pues el galardón Proyección Social. Lo ha recibido en el marco de la novena edición de los premios Baeza Diversa. Así que, compañero, amigo de todo corazón, un beso enorme y muchísimas felicidades. Y de premios seguimos hablando porque fíjense quién ha recibido otro. Vamos a leerlo por aquí. Antonio Banderas recibe el Premio Nacional de Cinematografía del año 2017 en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Y qué es lo que ha hecho el actor malagueño con los 30.000 euros que ha recibido por este galardón? Bueno, pues donarlo a la Escuela de Arte Dramático de Málaga. O sea, donde él dio sus primeros pasitos como estos. Antonio Banderas sale en San Sebastián por la Puerta Grande. El actor malagueño recibe el Premio Nacional de Cinematografía 2017 muy emocionado y de mano de dos amigos. El director de cine Carlos Saura y la actriz Paz Vega. Otro galardón más para el malagueño que está muy ilusionado con la nueva película que precisamente va a hacer con Carlos Saura sobre la figura de Picasso. Con el premio ya en la mano, el actor no podía disimular la emoción. Mi carrera, entre comillas, puede que solo tenga sentido cuando ésta acabe. Es decir, cuando me muera. Pero a pesar de los chistes sin gracia que a veces me cuenta mi corazón, no es esto algo que entre en mis planes inmediatos. Espero que tras 37 años de carrera, entre comillas, mi trabajo le haya sido útil a alguien. Antonio recibe este galardón en el Festival de Cine de San Sebastián que le ha visto crecer y consagrarse como actor. Es en 1982 donde un jovencísimo Antonio Banderas acude al festival de la mano de Pedro Almodóvar con la película Laberinto de Pasiones. El actor ha tenido un gesto magistral porque el dinero del premio lo va a donar a la Escuela de Arte Dramático de Málaga, donde Banderas estudia y se forma como intérprete. Tras el susto que le dio su salud a principios de año, el malagueño disfruta ahora de la familia y del trabajo intensamente, pero con calma. Seguro que Antonio Banderas, que estuvo acompañado de su novia, echó de menos a la niña de sus ojos, Estela del Carmen, que ha cumplido este fin de semana 21 años. Otro motivo de alegría más para el malagueño. Pero no ha sido el único reconocimiento para el cine andaluz. La actriz sevillana Paz Vega ha recibido el premio Jeze LeCoult al cine latino. Paz estaba muy emocionada tras la ovación que recibe al recoger el galardón. Bueno, agradezco de corazón al Festival de San Sebastián su apoyo y su compromiso con América Latina y con su cine. Es un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Veinte años de trayectoria tiene ya la sevillana a sus espaldas. Lo que ha quedado patente este fin de semana en San Sebastián es que el cine andaluz goza de muy buena salud. Tras tres años de silencio, o sea, lo que hace desde que falleció la duquesa de Alba, Alfonso X, es decir, su viudo habla. Y fíjense lo que dice, he recibido menos de lo que Cayetana quería para mí. Son las primeras declaraciones desde que falleció Cayetana y la primera vez que Alfonso X dice públicamente cómo se siente. A punto de cumplirse tres años de la muerte de la duquesa de Alba y cuando parecía que todo estaba atado y bien atado, su viudo, Alfonso X, fulmina la discreción que le ha caracterizado hasta ahora y dice He recibido menos de lo que Cayetana quería para mí. Son sus primeras palabras y sorprenden en alguien que siempre ha estado a la sombra de su mujer, Cayetana. Cuando la duquesa fallece, el 90% de su herencia ya se había repartido. Lo hizo en vida, antes de casarse con Alfonso y para evitar rencillas familiares. Cuando ella muere, Alfonso recibe el tercio de mejora del 10% restante, que según varios cálculos sería alrededor de un millón de euros. Más 2.000 euros al mes a cambio de renunciar a títulos y una casa en Sanlúcar de Barrameda. Soy un privilegiado por lo que he vivido. He sido feliz. Estoy más que agradecido y me lo he pasado pipa con ella. ¿Y entonces? Pues resulta que lo que está relatando el duque viudo es su papel como mediador entre los hijos de su mujer, porque el reparto no fue pacífico. Asegura Alfonso que tuvo que renunciar a parte de lo que le correspondía por poner paz en la familia, sobre todo por Jacobo, el hijo bohemio de doña Cayetana, que estaba tan en desacuerdo con el reparto que ni siquiera asistió a la boda de su madre. Aún así, asegura que todo lo vivido junto a ella le compensa. Se fue con enorme dignidad. Me cogía la mano para que no me fuera de la habitación. Quería morirse conmigo. Eso sí que es la pera. Por eso merece la pena todo. ¿Y cómo es su vida ahora, tres años después? Pues de lo más tranquila. El único capricho conocido que se ha permitido es cambiar su piso de siempre en Chamberí por otro más grande, de 200 metros cuadrados, en el mismo barrio. La casa de Sanlúcar piensa ponerla a la venta. Y la relación con los hijos de su mujer es más cordial de lo que parece. Al menos, hasta ahora. ¿Cómo habrán recibido los herederos de Cayetana las primeras palabras de Alfonso X? El próximo 20 de noviembre, cuando se reencuentren en la misa funeral y se inaugure el monumento en memoria de la duquesa, lo veremos. Y fíjense lo que ha ocurrido con el niño de Cristiano Ronaldo. Vamos a leerlo. Georgina y el comentario que ha desvelado su secreto. El bebé que espera es... A ver, les cuento un poquito. Es que las profesoras de baile de Georgina sin querer se han ido de la lengua y han dicho en las redes sociales si es niño o si es niña. Y claro, ellas no sabían que no lo podían decir todavía. Así que ya sabemos cuál es el sexo del bebé. Y también sabemos la fecha de la boda. La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está teniendo un embarazo muy bueno. Tanto es así que la muchacha recupera sus aficiones y se apunta a baile latino. Bailar alegra el corazón. Gracias a mis profesores Buzz y Daisy por darme mis primeras clases de salsa. ¡Estoy feliz! Si es que a Buzz y Daisy se les ve encantadores. Son tan simpáticos que han querido felicitar a Georgina por su primera clase. Y se les ha ido un poquito de las manos. Han desvelado el sexo del bebé que esperan Cristiano y su novia. ¿Cómo? Como lo oyen. Vamos, que Buzz y Daisy han metido la pata el primer día. Un placer darte clases de salsa. Estamos muy contentos de cómo lo hiciste después de la primera clase. Esa niña que llevas dentro va a salir bailarina. Esa niña que llevas dentro va a salir bailarina. De esta manera, Buzz y Daisy le comunican al mundo entero que el bebé que esperan Cristiano y Georgina es niña. Los profesores se dan cuenta del error y para remendarlo se apresuran a borrar el comentario. Esto no te lo conto yo a ti. Pero lamentablemente la prensa ya se había hecho eco de la noticia. La verdad es que el comienzo de la semana está lleno de noticias sobre el jugador y su novia Georgina. No solo nos enteramos de que su bebé, que nacerá este otoño, será niña, sino también que su boda está a la vuelta de la esquina. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tienen fecha de boda. Así es. Según confirma un medio portugués, la parejita se dará el si quiero en 2018 y podría ser en agosto, con la fresquita. Un mes que podría variar según la participación de Portugal en el Mundial de Fútbol de Rusia. Queda claro, si algunos pensaban que su relación no tenía futuro, se equivocan. Su futura niña trae una boda bajo el brazo. ¿Maletines? ¿Dinero escondido? Un confidente de la familia janeiro podría traicionarlos. En Vaya Tela, venganza contra los janeiros. Vaya Tela. A Isa Pantoja le han preguntado por las últimas declaraciones de Alejandro Albala, o sea, de su ex. Sí, esas declaraciones, entre otras cosas, la tacha de Tacaña y de Infiel. ¿Y cuál ha sido la reacción de la hija de Isabel Pantoja? Acusada de traición, de infidelidades, de mentiras. No te deja en muy buen lugar, ¿no? ¿Tienes algo que decir, Isa? ¿Te gustaría aclarar algo de todas esas declaraciones de Alejandro? Tan solo unos días después de anunciar que su matrimonio se rompe, Alejandro Albala habla así de su ex, Isa Pantoja. Decidí cortar con Isa porque me ha engañado por lo menos con siete chicos. El ex de Isa Pantoja la acusa de tener celos enfermizos. Pasaba las 24 horas revisando el móvil. Alejandro también ha desvelado intimidades de su relación. De los 36 meses que estuvimos juntos, solo estuvo cariñosa seis. ¿Y qué opina Alejandro del supuesto viaje de Isa Pantoja con su ex a París? Alberto e Isa se escribían por WhatsApp, pero yo no le echaba cuenta. Ahora, tras ver lo del viaje a París, lo he podido entender todo. ¿Y ante todas estas acusaciones, qué ha hecho Isa Pantoja? Que ha sido a París con Alberto Isla. Nos hemos quedado un poco sorprendidos. Aquí la tienen, saliendo a dar un paseo a caballo. Bueno, pues vamos a ver qué dicen su hermano Kiko. Estoy un poco fuerte quizás. Y su cuñada Irene, después de las graves acusaciones de Alejandro. No sé entonces qué ha dicho. Qué piensa, ha dicho que es muy tóxica y no me parece nada. Yo no me meto ahí. La familia Pantoja escurre el bulto y decide olvidarse de los problemas asistiendo a un concierto de un gran amigo y admirador de Isabel Pantoja, Maluma. Allí se dan un baño de masas, mientras Alejandro ataca a Isa Pantoja. La que habla es dulce, a la que se le pregunta por Alejandro y sus declaraciones. Si igualmente, eso son cosas de mi niña y qué quieres que te diga. Si igualmente la van a criticar. Y se le pregunta por la posible reconciliación de Isa Pantoja y Alberto Isla, su ex y padre de su hijo. Claro, eres libre. Todos son libres para hacer lo que quieran. Ni confirma ni desmiente. Según la prensa, ahora Isa Pantoja podría estar planteándose una demanda tras las graves acusaciones. Mientras, la hija de Isabel Pantoja se relaja dando un paseo a caballo en libertad. Hola amigos de Vallatela, soy Pastora Soler y os mando un besito muy, muy fuerte. Saludos y besitos de Pastora Soler que esta noche estará con nosotros aquí en nuestro programa en Vallatela Noche. Así que no se lo pierdan. Y ahora a ver si ustedes me pueden ayudar a resolver este enigma. A ver, Rosa Benito, ¿está enamorada o no está enamorada? ¿Por qué decimos esto? Pues porque en sus redes sociales ella ha publicado una serie de mensajes que apuntan a que sí, a que ha abierto su corazón, pero léanlo ustedes mejor, a ver qué piensan. Esto es lo que ha debido pensar hoy Rosa Benito. La es de Amador Muedano, no lo puede ocultar más y grita a los cuatro vientos cómo se siente. Perdón por aprender a quererte tanto en tan poco tiempo, pero es que eras aquello que nunca busqué, pero siempre necesité. Buenos días. ¿Qué dice? Pues está claro, todo apunta a que Cupido ha llamado a su puerta. Ya saben lo que dicen, que el amor rejuvenece y así se muestra ella, como una quinceañera, paseando y mostrando sus poses en las redes sociales, al más puro estilo de adolescente que acaba de descubrir el amor. Pero para sorprendentes, sus mensajes. Tienes tres opciones, te beso, me besas o nos besamos. Buenos días. Cuatro años después de poner fin a su matrimonio con el hermano de la jurado. Cuatro años de momentos difíciles para Rosa. Cuatro años de desencuentro con el padre de sus hijos. He sido una persona que lo he pasado muy mal y a mí en la mirada se me veía la tristeza. Y ahora, pues gracias a Dios estoy mucho mejor y entonces las miradas también hablan. Es verdad, tienes toda la rastro. Así de radiante, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, se deja ver Rosa en su última visita a Chipiona. Del afortunado aún no sabemos nada, ¿quién sabe? Lo mismo es quien está detrás del objetivo y capta todos los buenos momentos de Rosa. Nosotros, mientras tanto, estamos ojo a visor para informar quién es el que tanta felicidad consigue transmitir a la Benito. Nos gusta mucho Lucía Soler, que ya está preparada para hablarnos de las redes sociales de los famosos. Lucía, buenas tardes. Muy buenas, Reyes. ¿Qué nos tienes preparados hoy? Bueno, el me gusta de la red de hoy os va a encantar. ¿Por qué? Bueno, no solo porque Julio Benito, sino porque vamos a ver, tú sabes, Reyes, que lo hemos visto toreando, lo hemos visto practicando boxeo, lo hemos visto entrenando, con su hermano en la playa. Sí. Bueno, pues ahí vamos a ver el lado que más nos gusta. ¿Y cuál de todos eso es? Ninguno. Ah, ¿entonces cuál es? Hoy digamos que es su lado más sensual. Ah, ¿y eso qué es de antes o de después del accidente en moto? Ay, hombre, ahora va con la muleta. Bueno, si te parece, vemos el vídeo y salimos de duda. Vale, venga, dentro vídeo. Lo hemos visto de traje de luces, lo hemos visto estrechando lazos con su hermano del alma, lo hemos visto en sus momentos más difíciles. Y hoy, en Me Gusta de las Redes, Julio Benitez y su lado más sensual. Me gusta de las redes, me gustas tú. Me gusta de las redes, me gustas tú. Me gusta de las redes, me gustas tú. El torero se siente como pez en el agua cuando se trata de posar. Y así nos lo muestra en este vídeo, en el que posa para un conocido diseñador. Ha sido un auténtico placer formar parte del vídeo del diseñador Olivier Bernouks. Pensativo, la mar de bien acompañado, recostado en la cama, Julio Benitez es todo un experto en el manejo del posado. Esta no es la primera vez que Julio trabaja como modelo, pero sí es la primera vez que lo vemos tras su aparatoso accidente. De ahí que nos preguntemos, ¿lo grabó antes o después? Analizamos las imágenes y en todas las tomas aparece sentado o apoyado en la pared y ni rastro de su muleta. Lo mismo es que ya ha vuelto al trabajo. Quien sabemos con toda seguridad que ha regresado a los ruedos es su hermano Manuel Díaz. Feliz por haber vuelto a vestirme de luces. Nada comparable al privilegio de ser torero, ver los tendidos llenos y sentir vuestro calor. Más feliz que una perdiz, se muestra el torero en sus redes con su vuelta a los ruedos en Alcalá La Real, Jaén. Tras sufrir una aparatosa acogida que le llevó al quirófano. Toda apunta a que empiezan a soplar buenos vientos para los hijos del cordobés. ¿Maletines? ¿Dinero escondido? Un confidente de la familia Janeiro podría traicionarlos. ¿En valla tela? ¿Venganza contra los Janeiro? Valla tela. Volvemos en un minuto. Vuelta en Valla tela para irnos directamente en directo con esta grande del flamenco con Remedios Amaya. Aquí está con nuestro compañero Nacho Durán. Buenas tardes de nuevo, Nacho. Buenas tardes, amiga. Aquí estoy muy bien acompañado. Lo primero de todo, Reyes. Remedios está emocionadísima porque ¿qué va a pasar el 19 de octubre? Pues el 19 de octubre va a haber un elenco de artistas todos magníficos porque son todos unos grandiosos artistas. Y la verdad que toda aquella persona que venga al 19 al auditorio de Rocio Jurado va a haber un homenaje al cual hace muchos años, muchos años, pues que no se reúnen tantísimos artistas como yo he podido reunir. Rosario Flores, Miguel Poveda, Estrella Morente, La Niña Pastori, José Mercé, Rosarillo, Antonio Ordequetama y después la parte flamenca, pues imagínate tú. Antonio Canales, Manuela Carrasco, El Pele, Pansequito, Chiquetete, De Guitarra, El Tomate, El Niño Riqueni, Pedro Orgranaíno, en fin. Una serie de artistas que son todos magníficos y por supuesto que me han demostrado pues que me quieren muchísimo. Yo no me podía imaginar que pudieran venir tantísimos artistas y que yo fuera tan querida como lo he visto y lo he sentido en mi corazón. Y al cual yo le agradezco a todos mis compañeros que van a venir para este homenaje mío y también quiero decir de que lo siento mucho por los demás artistas que quieren venir. Lo que pasa es que ya no se puede porque si no tendría un homenaje de cinco horas. Tendría que durar un mes, claro. Imagínate tú. Efectivamente. Pero bueno, es muy bonito el remedio porque antes me decías que los compañeros muchas veces están para eso, para echar un cable en una mala época, en una mala situación. Hombre, claro. Yo al principio, como te he contado, a mí me daba mucha vergüenza porque yo soy una persona muy tímida y yo estaba así, yo estaba en duda. Y entonces se lo comenté a un hermanito mío, a mi hermano Chichi y a mi hija Samara. Samara, no sé si hacerlo, me da mucha vergüenza a su madre y a mi Chichi. Chichi, no sé si hacerlo. Que sí, hazlo, hazlo, remedio. Si todos los artistas se mueren contigo, si todos te aman y tal y que cual. Y entonces, pues bueno, ellos fueron, mi Chichi y mi hija Samara, fueron los que me animaron para hacer este homenaje. Y bueno, iba a ser un homenaje muy bonito y al cual pues estoy muy contenta. Señor Medios, la vida muchas veces te cambia en un segundo. El año pasado tú estabas en plena promoción y de repente tienes que parar esta promoción por un tema de salud, por un susto de salud. Sí, por un tema de salud donde lo estoy pasando todavía muy mal porque todavía no estoy recuperada del todo. Pero bueno, gracias al Señor bendito de los cielos, a nuestro Padre amado. Yo soy una mujer de mucha fe, ¿vale? Soy una persona muy positiva y donde lo he pasado bastante mal. Y lo sigo pasando mal porque todavía mi cuerpo no está para cantar. Ojalá, ojalá yo pudiera decir, pues para el año que viene canto, que precisamente por eso hago este homenaje. Porque llevo dos años luchando con esta enfermedad y por esta razón hago este homenaje, ¿no? Pues, Remedios, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes el día 19. Te mandamos toda la fuerza del mundo, toda la ilusión del mundo que va a ir todo sobre ruedas. Muy bien, muy bien. Muchas fuerzas y mucho ánimo y un beso enorme para Remedios Amaya, para esta grande del flamenco. Bueno, y ahora hablamos de otro asunto porque seguro que ustedes recordarán esa noticia que podía hacer tambalear un poquito a la familia Janeiro, ¿verdad? Ya habíamos hablado de ella en nuestro programa. Bueno, pues es que aquí sabemos los detalles. Se desvelan una persona cercana a la familia, está dispuesta a hablar y a destapar supuestos negocios ocultos de la familia Janeiro. Lo que no sabemos es el porqué de esa venganza. Negros nubarrones se ciernen sobre ambiciones. Desvelamos la venganza que planean contra los Janeiro. Según recoge la revista, una persona que actualmente está en la cárcel y que ha tenido problemas con la familia, pretende dar a conocer presuntas irregularidades fiscales de algunos de los miembros del clan. Al parecer, la familia podría haber sido víctima de una empresa que prometía intereses millonarios. En ella, varios de los miembros habrían invertido las ganancias de sus exclusivas. Uno de los miembros del clan recogía el dinero ganado en maletines y los llevaba a Ubrique para repartirlo. Hasta que el negocio, que supuestamente era una estafa piramidal, salta por los aires. Pero claro, según esta misma fuente, no pueden reclamar al no haber declarado previamente el dinero. ¿Podría ser peor? Sí. A todo esto, según recoge la publicación, hay una guerra soterrada entre los Janeiro y los Campanario. Guerra que comienza a gestarse al estallar el caso Carlos y verse María José y su madre, ante el juez. El escándalo solo la salpica a ellas, mientras que el apellido Janeiro sale indemne. Por eso, afirman, todo ambición es tiembla solo de pensar en una posible separación entre Jesús y María José. ¿Y si la odontóloga o su familia tiraran de la manta? Parece que de momento esto no va a ocurrir, pero... ¿Seguirá hablando el misterioso confidente? De ser cierto lo que cuenta, ¿qué miembros del clan estarían implicados en estas irregularidades económicas? En el Lola. En el Lola. En el Lola. ¡Comple Lola! Continuará. Última hora. Ha llegado el momento de conocer la última hora desde nuestra redacción y allí está Gracia Arjona. Gracia, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos una noticia de última hora de lo más solidaria, porque después del paso del huracán María, que ha dejado devastado Puerto Rico, aquí tenemos este titular. Jennifer López dona un millón de dólares para ayudar a Puerto Rico. La cantante es neoyorquina, pero sus orígenes son puertorriqueños y ella ha juntado todo el dinero que ha ganado de sus actuaciones en Las Vegas y ha conseguido un millón de dólares que irán destinados íntegros a Puerto Rico. Pero no es la única, Reyes, porque Ricky Martin, Julia Robes o George Clooney ya han conseguido recaudar con actos benéficos 12 millones de dólares. Muchas gracias, gracias. Noticia de última hora y muy buena noticia. Y ahora nos vamos a ir todos juntos a escuchar a Atlánticos, la receta que es el segundo single y adelanto de su nuevo disco aquí y ahora, del que podremos disfrutar a partir de este viernes y lo vamos a acompañar de imágenes de nuestros andaluces premiados en el Festival de Cine de San Sebastián, Antonio Bandera y Paz Vega. Sonrisa, nada más, prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Ve lo que tiene tan especial que no se puede explicar. El par de secas siempre funciona si no me creen, si no me creen. Échale un buen momento, dale. Sonrisa, nada más, prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale un buen momento, dale. Sonrisa, nada más, prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale un buen momento, dale. Sonrisa, nada más, prueba si... Pues a partir de las nueve y media tenemos más Vaya Tela, Vaya Tela Noche y entre otras cosas estaremos con Pastora Soler. No se lo pierdan. Tampoco pueden perderse nuestro programa de la tarde, la tarde aquí ahora. O sea, tenemos ya preparados a Eva y a Juan, ahí estamos, buenas tardes compañeros. Aquí estamos ya preparados, buenas tardes Reyes, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, esperando para que me cojáis el relevo. Muy bien, aquí estamos preparados Juan y medio. Lo cogemos, no, 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 estabais hablando vosotras. Lo cogemos con mucho gusto, a descansar, que hay que volver por la noche, venga. Un beso fuerte. Un beso Reyes. Otro para ti, gracias. Todo el mundo muy bien, muy bien, atención porque hoy...